El cáncer es una enfermedad terrible, muchas de las veces mortal, y si no llega a matar a la persona termina con su salud de una manera terrible. El cáncer no respeta edades, no respeta condición social, no respeta el sexo. El cáncer es igual en los países industrializados que en los países pobres. Es una plaga que habría que detener. Pero miren, hoy 15 de febrero es día internacional para tomar conciencia o para luchar en contra del cáncer infantil. Y es justamente nuestra amiga Belén Félix que nos habla en este caso acerca de ese terrible mal que se ensaña también en contra de nuestros niños. Hay algunos datos interesantes que nos da la Organización Mundial de la Salud. Resulta que al año hay cerca de 160 mil nuevos casos de cáncer entre los niños. Cerca de 90 mil pierden esta lucha. Aquí en nuestro país poco más de 3 mil 800 casos nuevos se descubren también cada ciclo esta terrible enfermedad entre nuestros niños. Por eso es importante saber y preguntarle al sector salud. ¿Tiene la capacidad para dar el tratamiento necesario a estos infantes? ¿Tiene también el sector público de la salud en nuestro país la posibilidad de atender a las familias? Porque al final cuando hay un enfermo de cáncer prácticamente toda la familia padece esta enfermedad. Vamos con el trabajo de nuestra amiga Belén Félix que nos trae esta reflexión en este día tan importante. Tomar conciencia acerca del cáncer infantil. El 15 de febrero de cada año se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil y en Durango un 30% de los niños con cáncer tienen leucemia. El porcentaje restante está entre cáncer de hueso, leucemia aguda, entre otros. A escala nacional hay una tasa de mortalidad de 1.46 defunciones por cada 100 mil personas en esta edad, siendo más alta en los hombres con 2.01 que en las mujeres con .89. Los tratamientos de este tipo de enfermedades están entre los 50 mil y 100 mil pesos al mes. A decir del director del Hospital de Cancerología Estatal Sergio Loera Fragoso, los tratamientos son cubiertos en un 100% a cargo del gobierno federal. La situación para enfrentar este tipo de diagnósticos y de enfermedades ha dado lugar al famoso rubro de gastos catastróficos donde todo niño o adolescente de 18 años hacia abajo es atendido prácticamente al 100% en su patología para evitar que esta situación, como dice su nombre, catastrófica, vaya a generar una situación de angustia o de problema o de que las familias normales o habituales de nuestro medio no pueden enfrentar los costos que ello genera. El doctor Elio Aragón Reyes Espinoza, jefe de oncohematopediatría en el Centro de Cancerología Estatal, aseguró que un 70% de los niños tienen oportunidad de tener una vida a largo plazo, pero también un 30% pueden llegar a fallecer en menos de un año de ser diagnosticados. Pero si están en los riesgos que le llamamos riesgo bajo o riesgo estándar, tienen un 75-80% de probabilidad de sobrevida libre de enfermedad a largo plazo, eso es que pasen cinco años y que se mantengan sin enfermedad y de curarse la enfermedad de un 70%. Desgraciadamente la mortalidad no puede analizarse de una manera tan estricta porque no nada más está dependiendo del cáncer como tal y de la quimioterapia, sino de otros muchos factores. Sin duda, la realidad de una familia con un paciente de cáncer es muy difícil y aún más si el paciente debiera de ser la alegría de la casa. En entrevista para Análisis Político, Teresa Aquino, madre de un pequeño de 11 años, dio su testimonio. El niño empezó a cansarse de sus huesos, como jugaba fútbol y danzaba y todo, pues yo decía a lo mejor es por eso, pero no, resulta que empezó a cansarse y el pecho se le empezó a saltar y lo traje aquí al hospital y me dijeron que era hepatitis, entonces lo tuve con dulces y todo, para eso. Y no, el doctor Rueda me dijo que no, que era leucemia. Él sí grita y dice que por qué a él le tocó esa enfermedad, ¿verdad? Y ya hay cosas que él me dice a mí que, pues que ya, que ya no quiere, ¿verdad? Ya no quiere seguir, pero no, le digo, tiene que luchar, mi hijo. Le digo, a mí me duele mucho que me diga eso. Los niños son la alegría del hogar y de la escuela. En el lugar donde se encuentren son generadores de sonrisas. Lamentablemente, el cáncer es una enfermedad que no distingue edades, sexo ni estatus económico, razón por la cual siempre hay que estar en alerta con la salud de los menores. Para Análisis Político, Belén Félix.